Le vamos a dar la bienvenida a Juan Lucángel y que ya está con nosotros, lo recibimos con un fuerte aplauso. Mantautor mendocino por adopción, vamos a decir, porque lo hemos tomado de prestado. Bienvenido Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por recibirme. Un placer. Un gusto tenerte aquí con nosotros y poder contarle a todos los mendocinos que en unos días vas a estar presentando, bueno, en la hermosa sala que tenemos aquí en la provincia, que es el Teatro Independencia, tu show. Exactamente, la verdad que hacía mucho tiempo que no sentía tanta adrenalina, tanto entusiasmo, que siempre lo siento, pero la verdad que la sala del Teatro Independencia es realmente un placer, un lujo poder tocar ahí. Siento que es el mejor escenario posible. Es bellísimo. Arriba de eso, el Teatro Colón, nada más. Canciones para tu alma, palabras para tu camino. Así se llama este espectáculo porque justamente combina lo que es tu música, pero también tu poesía porque a la vez sos escritor. Exactamente. La idea es también darle como, que el concierto no sea solamente toco una canción, termina, la presento, toco otra canción, sino que ese momento entre canciones es parte del show y es parte de la conexión que se produce con el público, que es muy hermosa. Entonces, ahí, como vos decías, recito algunos poemas de mi último libro, algunas historias, algunos cuentos, que nos ayude a entrar en esa conexión tan bonita que da la música y la palabra poética o el relato. La idea es encontrarnos en un espacio profundo y lindo del corazón. Qué lindo, espectacular. Con algunas canciones que salen de tu repertorio propio, ¿no? Vas a estar homenajeando a algunos artistas como el Flaco Espineta, como Silvio también. Exacto. Con la particularidad justo de estos dos artistas, que no lo voy a hacer con mi guitarra, sino con un instrumento de la India que se llama Armonio. Pará, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es, mira, la tendría que haber traído. Es como un teclado con un fuelle, en vez de como el acordeón, que hace el sonido así, el fuelle, en el Armonio, lo hago con esta mano, hago el sonido y con esta toco el teclado. Y produce un sonido muy envolvente. La canción, por ejemplo, Panacea, de Espineta, está subida a mis plataformas, está en YouTube, con el Armonio. Aquí está la estamos escuchando. A ver si lo alcanzamos a... Entonces, a esta canción, que es muy meditativa, tiene una letra, un poema increíble del Flaco, el Armonio la lleva a ese lugar más interior, más eso, meditativo sería la palabra, ¿no? Ese es instrumento que suele primar, ¿no? En estos mantras. Exactamente. Como que genera como un colchón de sonido. Exactamente. Es un instrumento diseñado para la música, si se quiere, devocional. Ajá. Y que yo la voy a llevar al territorio de Espineta y de Silvio Rodríguez. Qué buena onda, una reversión. Exactamente. Está buenísimo. Me encanta. Exacto. Espectacular. Decía Clary cuando te presentaba que además, escritor, ¿qué te inspira a la de componer? Me encanta saber eso de los artistas, ¿qué los inspira? ¿En qué se basan a la hora de crear? Mirá, yo creo que la inspiración, más que encontrarla yo, me encuentra a mí. Pero me inspira mucho, me inspira los encuentros humanos, me inspiran los bellos paisajes. Pero sobre todo eso, ¿no? Eso, los vínculos, lo cotidiano, buscar en lo sencillo, esto sería, buscar en lo sencillo esas transparencias o ese misterio que a veces por estar apurados o por estar siempre haciendo lo mismo no los vemos. Y si uno se detiene y de golpe en ese mate que te servís todas las mañanas, ves como cae el agua. Y en eso viene el recuerdo de mi abuela que me llevaba mates. Y de golpe ese evento tan cotidiano se vuelve algo mágico, ¿no? Se transportó, claro. Lo cotidiano se vuelve mágico. Decía, pero tengo que trabajar. Eso me inspira, me inspira mucho lo cotidiano que se vuelve mágico tomando prestada esta frase del tema hermoso de Peteco. Los encuentros, encontrarnos como en un espacio de belleza y conexión que no es necesariamente ni compartir la misma opinión, ni el mismo trabajo, sino que de golpe en la parada del colectivo uno mira a alguien y sentís algo. Esas cosas me inspiran la certeza de que esta vida es magia si la miramos con ojos mágicos. Y creo que el arte, parte de su función, tiene que ver con eso, con devolvernos a los seres humanos esa vivencia del asombro y del misterio que a veces se nos escapa entre todas nuestras ocupaciones e ideas. Qué linda, qué bonita reflexión. Me encanta. Venís de presentarlo en España, este mismo show. Exactamente. ¿Cómo estuvo? Muy bien, hermoso. El concierto que hice en Madrid lo guardo entre los más hermosos de mi vida. Había estado en el 2019, me había ido muy bien y dije voy a volver al 2020. El 2020 con todos nuestros planes. Cancelado. La próxima. Así que bueno, gracias a Dios estuve de vuelta, estuve en Málaga también, me fue muy bien. Y ya tengo los pasajes para volver en el 2023. Pero ya sabemos, la pandemia nos enseñó que todo es aquí y ahora. Exactamente. Tal cual, el aquí y el ahora. Bueno, y ahora nos toca a nosotros, los mendocinos, poder recibirlo a Juan este fin de semana en el Teatro Independencia. Estamos repasando allí toda la información en pantalla para que puedan ir a verlo. El show es este domingo, 11 de septiembre, Día del Maestro. Chicos, maestros, vayan a celebrar con el show de Juan al teatro. Me encanta. Está 20 horas entradas a la venta en entrada web. Allí estamos viendo en pantalla para que puedan ir a comprarlas. Siempre también se pueden comprar en la boletería, pero está buenísimo anticiparte, guardar ya tu butaca, tu lugarcito para disfrutar de la música en vivo. En este caso de Juan Lucángeli que presenta Canciones para tu alma, Palabras para tu camino. Le hemos invitado a Juan a posicionarse allí en este humilde escenario que le hemos armado para regalarnos algunas de las canciones. Juan, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar, ya que estaba sonando acá, vamos a escuchar Confío. Muy bien. Que te cuento también que ha superado, mientras ensayaba para el teatro, tuve la buena noticia de que superó las 80.000 visualizaciones en YouTube. Bueno, un montón. Completamente independiente esta música. Filmado aquí en Potrerillos. Qué lindo. Así que canto Confío, si les parece. Espectacular. Dale, vamos con eso. Vamos. Confío en la luz de tu corazón, confío en el cielo y su tono azul, confío en el barro que canta Luis y el brillo que solo lo da el amor. Confío en las olas que trae el mar, confío en la espuma como en la sal, también en el río que sabe andar, desde la montaña a la inmensidad, confío, confío. La vida va abriendo su propio camino, yo llevo en mis pasos raíces y en mi canto alas. Confío en el día que trae luz y me abro a la noche y su oscuridad, confío en el hombre que amasa el pan, en el movimiento y en la quietud. Confío en mi cuerpo y su sabia sed, confío en la fuerza de una oración, en la compañía y la soledad y en la melodía de esta canción. Confío, 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 la vida va abriendo su propio camino, yo llevo en mis pasos azules un verde naciendo. Confío, 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 confío. No soples las nubes ni empujes al río, yo llevo en mis ojos de tierra, Un cielo escondido Y llevo en mis brazos Abrazos Para tu camino Guau, que bello, que lindo Gracias Juan Un gusto tenerte hoy con nosotros La invitación está hecha Todos los mendocinos van a poder escucharlo en vivo Este domingo en el Teatro Independencia Domingo 11 de septiembre Allí estamos mostrando nuevamente La página, entrada web en pantalla Para que sepan donde conseguir sus entradas Gracias Juan Un placer Gracias